Este día devotos toluqueños asistieron a darle las gracias a San Judas Tadeo. Cientos de mexiquenses celebraron a San Judas Tadeo en Toluca, una figura que aseguran es sorprendentemente milagrosa. Es conocido como el santo de las causas difíciles y su fama la ha ganado a pulso. Reiteran los fieles, entre ellos católicos, que es conocido por resolver problemas de salud, trabajo y hasta de vida quien la pida con mucha fe. Al mi hijo mayor iba a perder su pierna y yo se lo pedí de corazón y gracias a Dios mi hijo tiene su pierna. Y le he pedido por todo el comercio, por toda mi familia, por mi mamá, por mis sobrinos, por los que están en los hospitales. Por una promesa que le cumplí de mi niña, era epiléptica y mi niño estaba un poquito mal y gracias a Dios. Y San Juditas está bien ahorita y por eso es que vengo aquí. Este jueves, cientos se reunieron en la iglesia de la Santa Veracruz del centro de la capital mexiquense, para refrendar su creencia y formular sus peticiones. Había santos chicos, medianos y algunos de casi dos metros de altura, porque la fe no tiene medida. Incluso, hay quienes le han puesto este nombre a sus hijos después de haberles cumplido el milagro. También cuando nació mi hijo, cuando igual nos vimos en una situación medio grave, venía mi esposa con embarazo de riesgo, igual le pedimos y pues mi hijo de hecho se llama Iker Tadeo. Con pulseras, gafas, gorras, bolsas y cortes de tipo callejero, es que los más jóvenes van a visitarlo. Les dicen chacalones, pero tienen bien clara la fe a este discípulo de Dios por lo que pueden hacer por ellos. Aunque desafortunadamente la figura ha sido vinculada con la delincuencia, piden que se respete, ya que solo se pueden pedir cosas buenas. Desde los cinco años, pero él, bueno, la imagen me la regalaron hace un año, una de mis amigas me la regaló. Y este, pues sí, estoy muy agradecido con él, porque aunque no tenga trabajo, pues le pido mucho que tenga un trabajo chido. Cuando yo estuve en el hospital, mi mamá pidió por él, bueno, por mí, a él, y pues gracias a él, yo creo que yo salí bien de mi operación, y pues ahorita estamos aquí. Eso está muy mal, porque pues si es un santo, pues no, eso no se debe de hacer, o sea, todavía fue algo más, no sé, otra cosa, pues sí. Pero no, para, ahora sí que para pedir en él tiene que hacer algo bueno, porque pues él es un santo. Así es como fue celebrado en Toluca uno de los santos más socorridos en México, en medio de música, baile, pero eso sí, con toda la fe. Con la edición de Karen Ramírez e imágenes de Jesui Quevedo, Mario Rodríguez, Noticieros Televisa.